¡Muchas gracias! ¿Sí? ¿Gente? ¿Está ahí la gente? ¿Dónde está la gente? ¿Que no las veo? Bueno, ¿saben qué mañana? A las 6 de la tarde, manifestación, ¿no? ¿Han oído algo por ahí, no? ¿Y saben de qué va el tema? Contra nuestros amigos de Rezón, los coleguitas que no quieren llenar las playas de pinches. ¿Eh? ¿Eh? Los coleguitas que quieren fastidiarnos el futuro de nuestros hijos, los trabajos que tenemos, la vidita guay que tenemos. ¿Eh? Mañana a las 6 de la tarde, la calle Real. ¡No a las petroleras! ¡No vamos a callar! ¡No vamos a callar! ¡Fuera, Rezón! ¡Tira pa' tu tierra con Soria, que es un godo también! ¡No a las petroleras! ¡Tira pa' tu tierra con Soria, que es un godo también, 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 que es un godo también. Gracias.